Esa es la llave del coche. La llave es por la coche. ¿Puedo continuar? La aduana del Mar Hueco. ¿Lo escuché o no? Ahora mismo estamos, ha dado la casualidad que estamos en la valla de Peneanzar, es la frontera de Peneanzar, que es la principal frontera. Es la única frontera de las cuatro que hay en Melilla, la gente que tiene que sellar pasaportes tiene que pasar por aquí. Es la frontera más grande, es la que se ha querido dar un poco la imagen, la más turística y la más internacional, digamos, para el paso y todo eso. Veis ahora mismo que hay una fila de coches increíbles, que, vamos, puesto aquí a lo mejor son dos horas de cola, pero que estas dos horas de cola puede pasar a ser seis o siete incluso en verano, cuando todos los inmigrantes vienen en la operación Paso del Estrecho, que vuelven a Marruecos, pues llegarse a lo mejor en la cola puede estar siete horas perfectamente. ... ... Esta gente a lo mejor ha venido a trabajar o ha venido a comerciar, ha pasado a Melilla para hacer su trabajo, a comprar materiales o a comprar cosas y ahora vuelven a Marruecos. Vuelven a sus casas, la mayoría son naturales de Marruecos. Pasan aquí a Melilla al día, trabajan en lo que pueden o en lo que cada uno esté trabajando o compran material o compran cosas que en Marruecos a lo mejor les salen más caras, la compran aquí y vuelven a Marruecos en el mismo día. Melilla es una ciudad fronteriza. No sé si la frontera de México con Estados Unidos, creo que es muy parecida según me han dicho, pero me parece a mí que esta es la que tiene mayor diferencia de renta por cápita. O sea, Melilla tiene una renta y continuamente la zona que rodea a Melilla de Marruecos es la más pobre. Y entonces hay unas diferencias brutales y eso es lo que genera que la gente se quiera venir aquí a Melilla, que quiera trabajar aquí en Melilla y que tenga un tránsito a lo mejor de 80.000 a 100.000 personas diarias que vienen aquí a trabajar, no son residentes en Melilla, tienen su permiso de trabajo o pasan directamente con el pasaporte, entran por el día y se van a lo largo de la tarde, noche, pues se vuelven otra vez a Marruecos. O sea, estamos hablando que Melilla tiene 80.000 habitantes, pero al día entran aquí y llega a tener una población de 160.000 habitantes, una cosa así. Hola, bueno, pico. No, 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 no.